¡Ey! ¿Qué? ¡Pastolario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera Hoy en Madrid y vamos a continuar Estamos en el mes de abril, estamos muy cerca del final de temporada No sé si será hoy, creo que no Pero puede que sí Va a depender de lo que consigamos hacer hoy en la Champions League Tenemos unos cuartos en final contra Liverpool, que va a ser lo más interesante del episodio Puesto que en la liga, como veis, ampliamos claramente la ventaja del anterior episodio Y nos quedamos a 7 ya del segundo clasificado que en este momento Es el Atlético de Madrid Estamos muy bien ahora mismo en la liga Iba todo muy igualado hasta que en el anterior episodio, como digo El Barça empezó a dejarse puntos y conseguimos dejar al Barça a 10 puntos Para una distancia ya definitiva, claramente Y sin más, con todo eso dicho, vamos a comenzar 85 puntos en liga, como veis, en 29 jornadas De hecho, creo que ha sido 28 victorias, puede ser, y un empate Y si no me acuerdo mal, los números son esos Efectivamente, 28 victorias y tan solo un empate De hecho, hemos encajado solo 6 goles en toda la liga Bueno, pues esos números descarnados son los que tenemos ahora mismo Y por supuesto que vamos a ir a por un doblete Que no triplete, ya sabéis que nos eliminaron de la Copa En el episodio de hoy Tenemos al Valladolid para comenzar Después tendremos al Liverpool de... ¿Vale a ser el Liverpool de Glove? Sí, aquí dentro del juego va a ser el Liverpool de Glove En 2025 no sé yo si será el Liverpool de Glove Bien, Valladolid Voy a jugar este partido, creo, ¿no? Sí Sí voy a jugar este partido, porque venimos a jugar contra el Barça Solo hay 3 días hasta el partido de hoy Contra el Liverpool, así que vamos a jugar este Con los suplentes Y todos contentos Bien, pues comenzamos el episodio de hoy Juguando este partido Y a partir de ahí, pues ya empezamos a simular Tendremos los cuartos de final de la Champions Tendremos más partidos de liga Y todos contentos con lo que tengamos Aquí estamos, eh, Bernabéu Para enfrentarnos Al Valladolid De equipo que No nos va a dar problemas Es así, no nos va a dar problemas Valverde, Fede Valverde Como capitán de este once suplente Y vamos con todo ¡Hostias! ¡Qué tiro de Fede! Un buen valor al espacio para Mariano García Y Mariano García, que la van a cruzar Y va a ser el primero Venga, píllalo Venga, píllalo Píllalo, Martín ¡Qué escándalo, de verdad! ¡Qué escándalo de gol, por favor! ¡Qué escándalo de gol! ¿Qué ha hecho Gociel en esa banda, por favor? ¿Qué destrozo ha hecho Gociel? Y Fede, que bueno, pues Ha estado ahí Tenía que estar ahí Para marcar el tercero Pues otro gol a la contra Gociel ahora 4-0 Se ha acabado la primera parte Vamos, 4-0 al descanso Estamos reventando a la Valladolid La verdad No No espero Menos de 2-3 goles más En la segunda parte La verdad Pues Hemos aguantado muy bien Compañero García En esa jugada Tirando de físico Tirando de físico Porque es un jugador muy físico Con mucha fuerza Y Se ha conseguido aguantar Le ha hecho la falta Después de tirar Pero ha marcado el quinto Pues nada Vamos a dar espacio Para Miquel Que falla Toma Miquel falla Pero Martín no Miquel falla Pero Martín no Golazo de Martín No Divertense La frontal 6-0 Ah, que ha pitado al final Joder Pensad Digo, ha pitado fuera de juego O algo Pero no estaba viendo A la asistente Con el banderí levantado Y he dicho No Fuera de juego no ha sido Bueno Aquí saludamos a Sergio Después de Este repaso Que le hemos dado Lo siento Sergio Lo siento Lo siento Pero es lo que hay 6-0 Ganamos al Valladolid Ha sido un partido Espectacular Muy bueno el partido Muy fácil también Hay que decirlo El Valladolid no No ha supuesto Una gran resistencia Ha tenido más posesión De balón que nosotros 51-49 Pero es que no No ha hecho nada No ha estado bien El Valladolid Ha defendido un poco mejor En la segunda parte Que en la primera Pero es que aún así Les hemos metido pojoles Es que aún así En la segunda parte Hemos marcado pojoles En fin Buen partido Sin más Alguna declaración Pues que Odegaard Odegaard está pensando Que tiene 89 de media Que es que Odegaard ha subido 89 de media Que podría llegar a ser titular Si subo un punto más Si subo un punto más Y se ponen 90 Podría llegar a ser titular Ahora mismo Están Fabián y Rodrigo 91 La de John con 96 Pero Ojo con Con Odegaard Con Con Odegaard Porque está ahí también Bueno Foguen también ha tenido minutos En la segunda parte Y Bueno Podemos Continuar En principio Tenemos ese partido De cuartos De final de la Champions Contra nuestro amigo Jurgen Klopp En principio Vamos a Cambiar este entrenamiento A ver a quien ponemos por aquí Odegaard sigue apareciendo Como jugador prometedor Quiere decir que esto A 90 mínimo va a subir Aviso Aviso de que a 90 mínimo Va a subir Si no Ocurre nada raro Que no debería Y el tema de entrenamientos Pues ahora mismo Pues Mira Hay aquí un tal Federico Volati Federico No sé quién eres Pero Tienes buena pinta ¿Por qué le he puesto Este entrenamiento De libre directo? Federico ¿Por qué? Vale Federico Entrena defensivamente Que eres lateral Primero aprende a defender Después ya atacarás Aunque ahora en el fútbol Actual es un poco al revés Los laterales son casi todos extremos O antiguos extremos Y saben atacar Y después aprenden A defender Pero no Mi equipo De momento va a ser diferente Empieza Empieza por defender Y ya aprenderás a atacar Bueno Tenemos partido contra el Liverpool Poder y finalizar su contrato Pues Solo espero que no se hayan ido Los dos que estaban entrenando Ahora mismo Pero esta estaría feo ¿No? En principio No, no Pues en principio Volati se ha pirado Volati se ha pirado Pues Volati Pues Tengo espacio Tengo espacio Para subir a Cuatro jugadores Pues Volati se ha pirado Es que se acaba de ir Ha sido ponerlo a entrenar E irse Uno de los que se ha ido Es el inútil de Volati Mira Lucas Jacobs Tiene una pinta tremenda Potencial para destacar Lateral de 16 años Y ya con 60 de media Bueno Potencial para destacar Igual sale todo De una joven promesa Entre 90 y 94 Hay una posibilidad Entre 5 y un 20% De posibilidades De que salga Con toda una joven promesa Evidentemente Ha salido con potencial Para destacar Que era lo más normal ¿Qué altura tiene este jugador? Porque es lateral 1,80 Bueno Está bien Está bien Lo vamos a poner A Lucas Jacobs Y ojo Porque con potencial Para destacar Si a este jugador Lo llevamos al máximo De su potencial Va a ser nuestro lateral izquierdo De aquí a No sé cuánto tiempo Pero Va a ser nuestro lateral izquierdo Del futuro Porque no hay ningún lateral Con potencial para destacar Vale Al margen de De un Rillen de Robertson Que salga Cuando Robertson Se retire Estamos hablando De a lo mejor El 2030 Por eso digo Este jugador Puede ser importante Lucas Jacobs Hay que tenerlo en cuenta Y el otro Volati Pues no sé Qué pinta tenía Volati Pero Volati Estos jugadores Que finalizan su contrato Con el Con el club Desaparecen Es como si Estuviesen en el pilial Y dicen de repente Oye pues yo me voy A cambiar de profesión Me voy Voy a hacerme Bombero Y se hacen Bomberos Vale Entonces estos jugadores Que se van del juvenil De hecho Los podemos buscar Vamos a buscar A Volati Y vais a ver Que no está O al menos Yo cuando he intentado Buscar un jugador Que finaliza contrato Un juvenil de estos No aparece No aparece Volati No aparece No hay ningún Volati No hay ningún Volati ¿Vale? Volati ha desaparecido Volati Se ha hecho bombero Volati ahora Ha dejado el fútbol Como no lo subíamos Al primer equipo Ha decidido Dejar el fútbol Y ahora Volati Es bombero F en comentarios Por Volati El bombero Igual tenía futuro Como futbolista Pero Volati No es futbolista Volati es bombero Liverpool Real Madrid En Anfield 0-3 Venga ya está Adiós Muy buenas tardes A todos Luka Jovic Jugando en el Liverpool Y jugando de segundo Delantero Bueno Haber quedado No, no, en serio Retomando la historia Del bombero Es que No sé A ver Entiendo que el juvenil Si no lo suba Al primer equipo Se quiere ir Vale, muy bien Vete Pero vete a otro equipo No desaparezcas del juego Es que desaparecen del juego Te hacen bomberos Te hacen bomberos Nada, a ver Quitando la coña De los bomberos Estaría bien Que los jugadores Se ofrecen a otro equipo Que finaliza el contrato Que te quieres ir Vale, vete Pero vete a otro equipo No desaparezcas del juego Es que Hay jugadores Seguramente De estos 4 o 5 Que se me acaban de ir Pues seguramente habría alguno Que oye Que lo podría utilizar Algún equipo de primera división Te estoy diciendo No, no, no No para un equipo de mierda No, no Para algún equipo de primera división Porque Volati con 67 de media Y esa edad Seguramente tenía Un potencial interesante No sé qué potencial tenía La verdad Ya no lo vamos a poder saber Pero Pero es lo que digo En mi opinión No deberían desaparecer Del juego 0-4 Ganamos al Málaga En la Rosaleda Con Un doble de Rodri Un gol de Fabián Y otro de Joao Félix Kimmich Está tocado Kimmich está tocado Espero que Sea algo leve Sí Es leve Esquince de ligamento Lateral externo Dos meses Leve ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Muy leve No sé si cambiarlo ¿Para qué voy a cambiarlo? El juego va a poner a talón ¿No? Así que no No tengo más laterales en plantilla No va a poner a otro jugador Bueno, el tema de lanteranos Mira, Juan Pablo Juan Pablo ¿Quién eres Juan Pablo? No sé quién es Juan Pablo Pero tienes buena pinta Voy a entrenar A Juan Pablo Y ahora En cuanto termine esto Voy a irme a mirar Qué potencial tiene Juan Pablo Porque igual Juan Pablo Es lamentable Y estoy perdiendo el tiempo Juan Pablo No, Juan Pablo Tiene buena pinta Juan Pablo tiene buena pinta Claro que sí Algunos así más Mira, Mike Decker Podría ser interesante Sergio Vega Si sube un poco Ese potencial mínimo También Félix Mancilla Como lateral derecho También puede ser interesante Ya sabéis que los laterales Cuesta sacar Jugadores con buen potencial Y Juan Marcos como portero Bueno, también se podría llegar a salvar Vale, bueno Hay alguna cosita por ahí Por el filial Alguna cosita por ahí Por el filial Que se podría llegar a movistar Como Juan Pablo Juan Pablo es un grande De momento no lo voy a subir A primer equipo Pero Acabará subiendo en algún momento Tenemos el partido de vuelta Contra Liverpool Bueno, venimos de vuelta De golear al Liverpool Y de golear al Málaga Y vamos a volver a golear al Liverpool Pues es probable Diego Dalot en el lateral derecho Y empatamos a 1 Con gol de Luka Jovic La ley del ex La famosa Ley del ex Luka Jovic Se acaba de cumplir 1-1 Pero no pasa nada Porque el global ha sido De un 4-1 Y estamos en las finales De la Champions Y otra cosa os iba a decir Esto lo vamos a ir a defender Tenía pensado hacer 7 partidos Porque en caso de llegar A la final de la Champions Eran 14 putales Entonces 1-2-3-4 5-6-7 Vale, en principio acabaríamos Después del partido Contra la Valencia Vale Puede que el episodio Quede más corto Pero en principio Acabaremos después del partido Contra la Valencia Por lo dicho Quedaban 14 partidos totales En caso de llegar A la final de la Champions Y claro Pues eso Pues eso 7-7 Oferta de cesión Por Jacobs Vale Es importante Que se vaya cedido Porque aquí no va a jugar Así que Sí Vamos a Aceptar Al Dynamo 1948 No sé de dónde Es este equipo Qué escudo más raro Son dos lobos rojos Son como dos lobos rojos El Dynamo 1948 Este equipo de lo que es No tengo ni idea Será algún país europeo Entiendo Pero Pero ni idea Bueno Dejemos a los lobos Tranquilos Hemos partido contra Girona Y tenemos rival En semifinales En la Champions El Manchester United El Manchester United Paris Saint Germain y Roma A ver, a ver, a ver Qué ha pasado aquí El United se ha cargado Al Tottenham Vale La Roma se ha cargado Al Arsenal ¿Qué hace la Arsenal? Y el Paris Saint Germain Se ha cargado Al Manchester City ¿Había cinco equipos ingleses En cuartos? Sí Yo me he cargado a uno El PSG se ha cargado a otro La Roma se ha cargado a otro Y de los cinco Solo ha pasado uno Que es el Manchester United Que es el que nos ha tocado De nosotros Y que no va a llegar Al Arsenal Aquí se ha cargado Al Arsenal aquí Al Valente Y la Roma al Barça La Roma Se ha cargado al Barça Qué bueno, tío Bueno, ha habido real Ha habido real, ¿no? Y después ¿Qué más? ¿Qué equipo me sorprende más? El United me sorprende Bueno, el United no es que me sorprenda El United, a ver Suena histórico, ¿no? Actualmente no está En un buen momento Algo que pasa que En modo carrera Pues sí que tiene Esa progresión positiva Al igual que tiene Con otros equipos, ¿no? Que ya hemos comentado Muchas veces, ¿no? O el Furgo El Eipzig El Epoilán El Everton Son equipos que tienen Una progresión positiva Y que a medida Acabando el modo carrera Se van mejorando, ¿no? Van mejorando Más que el resto Y acaban llegando Esas rondas altas De la Champions Bueno, pues nada Tenemos al United como rival Y ahora tenemos al Girona ¿Cómo planteamos esto? ¿Cómo planteamos esto, tío? Porque aquí Vienen muchos partidos seguidos Y de los sorprendentes Yo me afío poco Voy a tener con los cintulares Estamos a tres partidos De llegar a 100 puntos, ¿eh? Así como curiosidad Estamos a dos partidos De llegar a los 100 puntos Yo, Félix Lucas Hernández Y Frenkie de Jong Marcan los goles 0-3 Ganamos al Girona Venimos de goleada en goleada, ¿eh? Sin contar nada de Marilladori Que he jugado yo Goleada al Liverpool Goleada al Málaga Goleada al Barça Casi goleada al Celta Goleada al Villarreal Bueno Un arma chaga interesante de goleada Quitando también el partido De vuelta contra el Liverpool Pero bueno Después de 0-3 de la realidad Tampoco era muy relevante El resultado ahí Sigamos entrenando Jacobs Va subiendo sus atributos defensivos Importante Porque la capacidad defensiva Tiene 50 Al jugar de lateral Igual se te queda un poco corto Y bueno Pues seguimos a 7 puntos En un Atlético de Madrid Con 87 Y estamos ahora mismo Estamos ahora mismo A 16 del Barça Sí Sí, sí, sí Estamos ahora mismo A 16 puntos del Barça Con un partido menos Pero a 16 puntos del Barça Un Barça que Hasta hace nada Estaba a un punto Ahí, derbi Contra el Atlético de Madrid Que es segundo Que está a 7 Y que se puede poner a 10 Y nosotros al mismo tiempo Estamos a 2 partidos De llegar a 100 puntos Pinta muy bien Pinta realmente bien También te lo digo No voy a decir que me gustaría perder O empatar algún partido O empatar algún partido Pero Sería feísimo Acabar con 37 Bueno, tenemos el derbi De Berrameu en casa 3 a 0 Otra goleada más Matáis el I Lucas Hernández Y Kilian Mbappé Es que no tenemos rival Bueno, sí Sí tenemos rival El Valladolid Que por cierto Claro, es verdad Nos estábamos vengando De la eliminatoria Del Valladolid En Copa Nos hemos vengado Antes El Valladolid En Copa Es una venganza Una venganza A medias Habría estado mejor Que el Valladolid Si hubiese estado Si hubiese estado jugando El descenso En la última jornada O algo así Y hubiésemos ganado nosotros Eso sí habría molado Bastante mal Eso sí habría sido Una venganza de verdad Esto es una venganza Descafeinada Completamente Valladolid está octavo Y que le supone El Valladolid perder Ese partido Pues quedarse fuera de Europa Quedarse fuera de Europa No sé qué hace el Valladolid Luchando por Europa Pero Pero está luchando por Europa Sorprendentemente Está ahí Y nosotros Nos hemos dejado puntos Solo en un partido Que ha sido contra Sevilla Y contra un Sevilla Que no Que está Sevilla Contra uno de los peores Sevillas de los últimos años Viene Fidalgo A hablarme del salario Oye Jacobs ¿Te vas a ir cedido A algún equipo? Pregunto Son equipos suecos estos El Goteborg Y el Y el Y el Aika Son suecos los dos Si no me equivoco Así que no me extrañaría Que el Dinamo También lo fuese Pero no entiendo Por qué Jacobs No se quiere ir Yo entiendo Le estás a gusto Aquí en Madrid Pero es que Aquí no vas a jugar Ojo a las posibles respuestas Ya hemos hablado De mi salario Pero no ha habido Ningún cambio Al respecto Me apena a esta situación Puedo decirle ¿Lo había olvidado? Puedo decirle Ya trataremos ese tema Que no se lo voy a decir Porque no voy a tratar Ese tema en ningún momento O puedo decirle ¿Sigue pensando en el dinero? Vamos a decirle ¿Sigue pensando en el dinero? Pensaba que me había Estresado con claridad La última vez que me preguntaste Sobreterna Si te preocuparas más Por cómo juegas Que por esto O que palito más gordo ¿No? O si te preocuparas más Por buscar equipos En vez de ganar más dinero aquí Sin jugar Pues a todos nos iría mejor Fidalgo ¿Eh? A todos nos iría mejor Grande bolada ¿Crees que seréis campeones Tras el próximo encuentro? Pues la verdad Que ni siquiera había echado cuentas Sí, podemos ser campeones Sí, porque tengo 10 de ventaja Espérate No me salió la fe Espérate ¿Encerraron 5 partidos? O 4 Vale, es que el Atlético ha jugado Y el Atlético ha empatado ¿No? En principio sí El Atlético ha jugado Y ha empatado creo Por tanto Está ahora mismo A 9 puntos Con 12 por jugar El Atlético está A 9 Con 12 por jugar Si yo gano Habrá 12 por jugar Y yo tendré 12 de ventaja Y como tengo el gol La verás Ganado Sería campeón Quiere decir Que con este partido Contra Valencia No solo vamos a despedir Este episodio Sino que además Es bastante probable Que lleguemos a 100 puntos Y que seamos matemáticamente campeones De liga Pues joder Es que creo que no se puede cerrar mejor el episodio Valencia Real Madrid En Mestalla Con los 100 puntos Y la liga en juego Y no le vamos a fallar De Jong Sancho Y un doble de Fabián Y un doble de Fabián Ruiz Pero 4 goleamos al Valencia En Mestalla Y somos campeones de liga Una temporada más Una temporada más Llegamos a los 100 puntos Y una temporada más Lucharemos Por la Champions En el episodio final Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!